Bueno, con Martín Yesa nos une una gran amistad de gestión de muchos años. Allá en la costa, en Pinamar y en Mar del Plata, con el Intendente Montenegro, bueno, hay un gran desarrollo tecnológico en la gestión y en esta parte del país nosotros lo que tenemos y debemos, así como nosotros aportamos a otros municipios del país, gestión de turismo, gestión de recursos humanos, físicos, experiencias urbanísticas, etc. También en este caso, con Martín Yesa hoy por vía de Zoom, aprendimos lo que es una aplicación muy novedosa, te diría a nivel latinoamericano, de una aplicación que posibilita utilizar en forma más eficiente los recursos humanos, dando y detectando vocaciones de empleados que a veces están aletargados en oficinas y donde no hacen lo que verdaderamente pueden desarrollar para la gestión y para la comunidad. Y de eso se trata, digamos, este tipo de nexo y este tipo de relaciones. Así que, bueno, somos el primer municipio que vamos a tener acceso a poder conocer eficientemente esta aplicación y vamos a tratar de hacer una experiencia piloto para poder establecer a partir de allí todos los mecanismos para poder utilizar mejor los recursos humanos, que significa mejor atención al público, mejores prestaciones, etc. Así que, bueno, esto ha sido la actividad hoy que llevamos a cabo, así que pensamos seguir dando pasos efectivos en este tipo de vínculos que tiene el municipio de San Salvador de Jujuy. Sí, la verdad que en el día de hoy tuvimos una videoconferencia en el ánimo siempre de compartir experiencias, de aprender de lo que hacen otros municipios y sobre todo también acercándonos a lo que hacen desarrolladores de software, de tecnología y cómo muchas veces la tecnología sirve para tomar mejores decisiones en la administración pública. En este caso, en el día de hoy particularmente hemos conversado con el Intendente de Pinamar, Martín Yesa, y con los desarrolladores de la aplicación que se llama Nihuan, que es básicamente lo que te ayuda a hacer es un manejo más inteligente de los recursos humanos, de lo que son los mandos medios, los que toman decisiones también en la administración pública y bueno, nos contaron ellos cómo funciona, cómo sirve esta herramienta para ayudar a la administración pública a funcionar de manera más eficiente. Fue la primera reunión, ahora vamos a empezar a dialogar un poquito más en profundidad para ver si nosotros podemos adoptarla en parte o en su totalidad, todo con el ánimo de, como siempre, usar las herramientas, insisto, que nos permitan hacer más eficiente la administración pública, el manejo de los recursos humanos y estar cerca del concepto de modernización y manejo inteligente de lo que son los recursos humanos del municipio.